Antes de nada quisiera pedirte que te suscribieras al canal y que si ya lo estás actives las notificaciones de Youtube para que que estés enterado cada vez que subo un nuevo vídeo. La liga mexicana se ha caracterizado más por sus fracasos a la hora de fichar jugadores en el extranjero, que por las figuras que han traído para brillar en el fútbol nacional. Encabezados por América, Cruz Azul y Pachuca. Los equipos mexicanos parecen tener complicaciones a la hora de escoger a sus refuerzos forasteros, no sorprendería que esa sea una de las tantas razones por las que la liga decidió reducir el número de foraneos en los equipos y así darle una ayudadita a las directivas. Es por eso que decidí hacer un recuento de los peores extranjeros que han jugado en la liga nacional. Y no es que me haya dado un ataque de xenofobia o algo por el estilo, pero creemos que tales joyitas que nos han entregado las directivas de los equipos merece la pena recordarlas un rato. Si me hubiéramos dedicado a hacer una lista recordando a todos los jugadores extranjeros que pasaron con más pena que gloria por el país nunca habría acabado, es por eso que escogí 10 y los dividiré en dos partes y aquí se los presentamos. 5. Ed Carlos, Cruz Azul Aquí una de las joyas brasileñas del Cruz Azul. Ed Carlos Santos llegó al cuadro de la Noria junto al primo de Messi para convertirse en un referente del equipo cementero, para su desgracia las cosas no salieron como se esperaban y ambos tuvieron que armar sus maletas de regreso a casa. Ed Carlos hoy en día no es nada querido en Cruz Azul, ya que a sabiendas de que la máquina siempre pasa malos ratos en las liguillas, fue el encargado de anotar el autogol con el que su equipo se despediría del torneo y nuevamente se quedaría con las ganas de levantar el título. El marcador. Silbatazo de Archundia llega a solid la pelota cerrada, ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Chivas! ¡Gol del Guadalajara a los 32 minutos! ¡Pelota al primer palo! ¡Se rebolina en 27 mil en ese sector y Ed Carlos! ¡Le mete la cabeza y aplica el ja... Marcio del Vida Acosta Fantic, América en México Lo único que se recuerda de Marcio de Acosta es su apodo Fantic es considerado como uno de los peores fichajes en la historia del Club América Por eso decidí que el crack brasileño no podía faltar en nuestro recuento Llegó con un América, que recién se acababa de coronar, bajo el mando de Mario Carrillo Sin embargo, su poca participación en las jugadas de gol del cuadro azul crema fue lo que lo terminó convirtiendo en un enemigo de la afición Con un solo gol en su estadía en México, la directiva de Coapa decidió echarlo del equipo A pesar de las oportunidades que le dio el América, dejándolo que darse un torneo más de lo que debió haber estado Fantic nunca pudo demostrar por qué llegó a Coapa y tuvo que salirse por la puerta de atrás de regreso a Brasil Con el recuerdo de su único gol anotado al Pachuca 3 por 0 Y Fantic ya sabe lo que es de ser un gol Para Yucatán, 50 mil pesos Mendoza es el que está allá al fondo Pasa entre dos Enfrenta a uno más, se lo quita Saca el centro En el movimiento Fantic anticipando A la estática que mantiene allá al fondo la defensa Todo lo hace Mendoza Pero a cierta Fantic ya se presenta Y aquí si ya se acabó la polémica Y bueno, pauteemos Eruinábalos, Toluca Uno nunca debe pensar que sería fácil que Toluca consiguiera un sustituto digno de llenar los zapatos de José Saturnino Cardozo después de su salida del club Sin embargo, al delantero paraguayo que trajeron para llenar el hueco excedió las expectativas Y quedó como uno de los peores extranjeros en la historia de la liga según nuestros lectores Eruinábalos llegó al Toluca en 2006 y pasó completamente desapercibido con la camiseta roja En su primer y único torneo con los Diablos Rojos consiguió destacarse por haber anotado cero goles Misma suerte que tuvo en Copa Libertadores al anotar la misma cantidad de goles Por si fuera poco, fue expulsado en el partido en el que Toluca empató a ceros con el Atlas Para el siguiente torneo la directiva decidió regresarlo a su casa Los yugoslavos del Puebla Otra historia trágica en el fútbol mexicano fue la de los cinco yugoslavos que llegaron al Puebla en 1998 La directiva camotera se dejó llevar por la euforía causada en el Mundial de 1998 Por culpa del combinado de Yugoslavia y decidieron reforzarse con cuatro jugadores de ese país y otro de Macedonia Milek Necevic en la defensa, Viktor Trenetsky y Bojimir Sindic en la media Y a la Xandar Jarjik y de Jan Pekovic en la delantera fueron las figuras europeas que llegaron a reforzar a la franja Pero que lamentablemente se fueron con las manos vacías del país Fue tal el fracaso de los famosos balcánicos que el chiste terminó costándole al Puebla el descenso para la siguiente temporada Para el siguiente torneo cuatro de los cinco yugoslavos habrían sido separados del equipo Maximiliano Biancucci, Cruz Azul Alguien debió haberle avisado al Cruz Azul que ser el primo de Lionel Messi no aseguraba nada Maxi Biancucci llegó al fútbol mexicano presumiendo ser el primo del astro argentino Sin embargo, parece ser que el compartir sangre con un crack no lo convertía necesariamente en otro crack Por lo menos Biancucci tuvo la oportunidad de salir en las portadas de los periódicos nacionales del país alguna vez Ya que lo único destacado que logró hacer con Cruz Azul en sus 37 partidos en México fue meterle un golazo al Toluca Mismo en el que Talavera colaboró seguramente para que por lo menos sea recordado por algo en México Y no solo por sus relaciones familiares Tal vez fue ese mismo parentesco con Messi su propio Calvario y por eso lo recuerdan como un fracaso más en Cruz Azul Gracias por ver el vídeo recuerda dejar tu comentario y tu like para subir pronto la segunda parte Muchas gracias adiós ¡Suscríbete al canal!